Sábado 7 de Mayo, Super Rodeo de Media Noche, en el Recinto Ferial de Libres Puebla con Alacranes Musical, Banda Marinci, Proyección 2000, Los Ranchos, Vacas de Aquilo, El Girasol y El Recuerdo, 7 Montas con los Mejores Jinetes y Payasos de Rodeo, Sábado 7, Los Alacranes y Libres, un evento base PAA.